El partido lo arrancamos jugando bastante bien, manejando bien la pelota, encontramos el gol y a partir de ahí nuestro rendimiento no fue el mismo. Como lamentablemente no manejamos bien el balón después de convertir, en el segundo tiempo creo que el rival tuvo dos contragolpes ahí de dos ocasiones claras que Utrón participó muy bien, pero bueno, el equipo hizo el gasto, buscó el partido y no encontró los tres puntos. En los últimos minutos abrir la cancha y buscar a los delanteros de área que teníamos en cancha, eso era lo que teníamos que haber hecho. Creo que solo por izquierda tuvimos ahí algún desborde de Quevedo que hizo un pase atrás y definió Ascues, después todas las demás fuimos muy frontales.